buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy empezamos algo especial primer domingo de mayo feliz día de la madre mamá si me ves como se ve por el título siempre se le quita la emoción voy a empezar una temática nueva el primer domingo de cada mes voy a hacer un vídeo de labios de morro de morretes domingo de morretes y el de hoy es una lucha me ve súper rara porque no tengo nada en los labios obviamente el otro día bicheando por amazon vi que habían puesto de oferta de mucha oferta menos de 4 euros mi labial favorito de los mate de maybelline mate in verdad si avisé por instagram y aparte de ese que era el que más barato estaba el seductress pusieron unos cuantos más de oferta y vi que había dos que eran prácticamente iguales fighter y amazonian estuve viendo por google como tal que las imágenes si podían darte una idea pero es que son muy 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 parecidos entonces si te quisieras pillar uno es sobre todo online porque si estás en tienda pues te los pruebas y listo yo no me suelo probar labiales en tienda pero en fin puedes hacerte eso ha hecho en los brazos en las manos que me pasa pero si es online con cuál me quedo así que pensé formaría a un vídeo comparando a los dos y aportas tu granito de arena para quien solo interese los swatches pongo por aquí en qué minuto va a empezar porque primero quiero hablar un poco de los labiales por si no los conoces maybelline sacó una gama de super stay mate ink que como su nombre indica son labiales mate de estos tipos líquidos pero no son tan líquidos como los de sephora como los de campo y como los de color pop que es súper 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 líquido una capa súper fina que seca y te roba el alma horrible no no lo soporto yo tenía unos cuantos sobre todo de color pop pero me deshice de ellos porque no los uso básicamente nunca bueno yo había desistido de ponerme labiales intransferibles mates y demás y estos son de ese estilo pero más cremosos son intransferibles si haces un choque un beso un comer algo o beber el paso de las horas no se transfieren como tal pero sí que es verdad que yo cuando como se me va por la parte de dentro y yo me tengo que retocar a lo mejor con ese dupe tres no tanto es que es un tono perfecto es ideal pero sí que es verdad que los otros tonos los retocó porque no me gusta cómo queda pero no es que quede excesivamente mal vale simplemente se nota un poco cuando estás hablando y a mí me gusta retocarlo a mi parecer son muy cómodos pero es una textura rara en los labios mi amiga miriam se pilló varios también tanto esto como los de l'oréal los macarons los chocolates y eso tienen el mismo estilo de sensación es como si fuese pegajoso no como un gloss pero ahora cuando me los ponga vas a entender los labios como que cuesta separarlos de hecho subí una foto a instagram que la pongo aquí en la que se nota estaba como abriendo los labios cuando edite la foto fue como yo que se han quedado pegados si no te fijas demasiado no lo notas pero es una sensación extraña a mi amiga por ejemplo miriam no le gusta absolutamente nada esa sensación yo en cuando pasan cinco minutos y me pongo a pensar en otra cosa me pongo a trabajar me pongo a hablar con gente se me olvida esa sensación en los labios entonces para mí es muy cómodo porque me los puedo poner básicamente estos dos colores son mucho de mi rollo es como el de cómo se llamaba el de ofra que tengo un poco ese estilo marroncito que me encanta primero voy a hacer unos swatches en la manisha son labiales que pigmentan con una capa súper bien yo normalmente con lo que sale de una vez en el aplicador me suelo maquillar todo el labio el tono morado que tengo no me entusiasma porque ese sí que se queda parcheado pero en general me molan son swatches preciosos ahí están los dos tonos vale es que se parecen muchísimo he aplicado el 70 aquí y el 75 aquí que sería amazonia y fighter y lo que me pienso también estos labiales es que la parte de fuera es exactamente el mismo tono representa súper bien y me parece que para elegirlo entienda pues te puedes hacer una idea de cómo te quedaría el tono la forma de aplicarlo es un poco para no ir con prisas porque aunque son fácil de dibujar sí que tienes que estar un momentito sin pegar los labios porque si no pues no se queda bien del todo voy a poner primero al amazonian porque me parece que es un tono como un poco más natural este vale un poco más tirando al rosa no tan potente para que después se vea el cambio más intenso que por cierto el tercer domingo de cada vez también voy a hacer un vídeo temático pero va a hacer sorpresa si te imaginas algo déjamelo por comentarios y a veces a dios qué bien va esta paleta con estos labiales voy a poner un poquito de zoom se me olvidó comentar que el olor es dulce como de un pastelito huele muy bien en el labio huele un poquito cuando te lo pones pero al rato se quita no es que sea un olor súper súper intenso pero sí que tiene un olor como particular me lo he podido aplicar súper bien yo siempre empiezo por arriba la parte de abajo sí que noto que no desliza ya también pero como en el centro del aplicador sigue habiendo producto puede seguir exprimiéndolo y me parece que queda súper bien es una capa muy finita la pigmentación es muy buena y como digo tiene que esperar un ratito pero es súper cómodo llevarlo voy a hacer la prueba del que para los labios en un labial mate líquido de estos súper reseco no te costaría nada porque está quitado la vida es seco como darle aquí no pero este pues sí que tiene un poco más de textura cremosa lo notas que se queda un poquito como pegado esa textura se mantiene no se llega a secar siempre tienes esa cremosidad pero eso permite que no que no te reseque los labios y se quedan fijos y no transfieren es que es maravilloso ahora mismo sigue transfiriendo un pelín porque todavía no se han secado del todo ya digo que y también creo que si aplican mucha cantidad no se secaría del todo bien y sí que transferiría más porque no se te va a quedar bien la capa vas a tener un exceso este como digo es el amazonian el tono 70 que aunque es marrón tira un poco como a gris no tiene un subtono frío podemos ver que este es mucho más cálido es más rojizo la gran diferencia de estos dos marrones yo creo que es eso uno es frío y el otro es cálido parece que este es más oscuro pero yo creo que cuando lo pones la intensidad de fighter hace que no se vea más claro como tal o sea se ve muy potente son muy bonitos los dos a mí me gustan mucho estos tonos en las tiendas normalmente juraría que tiene un precio entre 8 y 10 euros de vez en cuando los busco en amazon porque suelen hacer oferta y serán 5 99 sabe los he ido comprando por esos precios no mucho más porque sé que lo rebajan así que me espero a que tengan esos precios sí que es una oferta puedes coger varios pero si es verdad que si no está segura de la textura si te va a gustar o no yo pillaría uno lo probaría y ya vería voy a hacer ya la prueba que han pasado unos cuantos minutitos más lo voy a hacer aquí es que son maravillosos y no resecan señores no resecan prueba con desmaquillante no se va voy a utilizar un desmaquillante en bálsamo que no sé si va vale también joder y después mira una forma muy buena de quitarse el labial para comer es con el bálsamo y ahora me voy a aplicar fighter un huele pues ya estaría me encanta en un tono que como se ve es más claro que el otro pero ya digo que la intensidad que tiene el tono naranja cálido hace que no pase desapercibido este es su tono además que en el packaging que venga exactamente el mismo tono me parece súper guay no es el interior es que el plástico es de este color en comparación con el amazonian creo que se ve bastante la diferencia me gustan mucho ambos y no me quedaría con uno de los dos me parece que el subtono que tienen son bastante distintos y le da un rollo muy diferente al maquillaje entonces para mí que me gustan mucho estos tonos más que los rosas me quedaría con ambos es maravilloso es maravilloso me encanta y ahora voy a poner una comparación de ambos tonos para que se vean los dos a la vez es verdad que éste hará los dientes un poquito más amarillo por el subtono cálido que tiene a mí me da igual la verdad eso no me suelo fijar mucho en sí es que me encanta además este se parece un viaje al tono de mi pelo este también lo he podido aplicar perfectamente una capa bastante fina sacando una vez solamente o sea se puede hacer aunque parezca al inicio que no hazlo porque así se va a sentir mucho más cómodo de los labios y no va a transferir porque no tiene exceso transfiere ahora mismo una mejina varios puntitos que todavía no se han secado y bueno este ha sido el vídeo espero que te haya servido que hayas decidido cuál de los dos te gustan más cuál te comprarías o si te comprarías ambos coméntame si has probado la gama cuál es tu labial favorito porque yo tengo poquitos ya le enseñé los otros que me compré estos dos si te gustan estos tonos y te gustan más otros si no te gusta este tipo de textura en los labios nada pues eso que espero que te haya entretenido y que te haya resuelto dudas si venías por dudas nos vemos en el próximo vídeo el próximo domingo y hasta entonces muchísimo precio que tengas muy buena semana adiós y Gracias.